Coronas de oro, ostentosos castillos, trajes hechos a medida, personas con poderes divinos. Todos los ciudadanos del mundo hemos visto alguna vez a un rey o una reina, o hemos sido gobernados por ellos. Sabemos cómo luce un príncipe y cómo funciona el sistema monárquico, pero ¿de dónde surge esta estricta y bizarra forma de gobierno? ¿Quién la creó? ¿Dónde y cómo surgió el primer rey del mundo? ¿Te habías hecho estas preguntas? Bien, quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente, porque aquí vamos a responder las. Pero antes de empezar, no olvides poner me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Ahora sí, ¿listo? Aquí vamos. 1. ¿Qué es la monarquía? Empecemos por el principio. ¿Sabes lo que es una monarquía? Sí, es eso que vemos en las películas de Netflix. Reyes o reinas que viven en solemnes palacios y deambulan todo el día con pesadas y elaboradas coronas sobre su cabeza. Pero, si tenemos que ser un poco más exactos, debemos decir que la monarquía es eso y mucho más. 3. Veamos. La palabra monarquía proviene del griego y significa estado regido por un soberano. Así, la monarquía es una forma de gobierno, un sistema político o una organización administrativa en la que todo el poder económico, político, militar y social de un territorio específico, ya sea un reino o un imperio, está concentrado en una sola persona. Este poderoso ser humano suele recibir distintos nombres. Se le llama monarca, azar, emperador o en la mayoría de los casos, rey. Y no solo es la máxima autoridad del estado, sino que es el símbolo de la continuidad y la estabilidad de su país. Ah, pero no cualquiera puede ser rey. Solo se puede acceder a este cargo de manera hereditaria o por linaje de sangre. La mayoría de las veces el elegido para portar la corona es el primogénito varón. Aunque existen algunas excepciones en la historia en las que se les permitió a las mujeres de las familias reales acceder a este cargo. Ok, ok, pero ¿y si el rey no puede procrear? Ah, bueno, en esos casos, quien asume es el familiar más cercano. Quien accede a la corona sabe que será rey por el resto de su vida. Y es que los reinados son vitalicios. Si algún reinado finaliza antes del fallecimiento del rey, significa que ocurrió alguna de estas tres cosas. El rey abdicó. El rey fue derrocado. O el sistema evolucionó. Ver caer un sistema tan poderoso parece algo casi utópico, pero es más común de lo que creemos. Muchas monarquías de la historia llegaron a su ocaso. El caso más reciente de una monarquía que fue abolida fue en Mauricio. ¿Sabes de qué hablo? No, no te preocupes, te explicamos. Mauricio es una isla ubicada en África Oriental, al este de Madagascar. Este país pertenecía a la corona inglesa, pero en 1968 se independizó y en 1992 dejó de lado la monarquía para adoptar la república parlamentaria como forma de gobierno. 2. El mito del derecho divino. Lo interesante de la monarquía es que el rey no solo es un hombre con poder político, es un hombre que se vincula con Dios. Sí, tal como lo escuchaste, con Dios. El monarca es el representante del poder divino en la tierra. Así, todo este sistema político tiene un trasfondo religioso, casi mítico. Quien elige los reyes son los dioses, y no de la voluntad de la ciudadanía como ocurre con la democracia. Por esta razón, los reyes son responsables de sus acciones ante Dios y no ante el pueblo. ¿Rendir cuentas a sus súbditos, gente común y corriente? No, nada de eso. En un sistema monárquico, el poder y el lugar que ocupa el rey es indiscutible. Y es que, ¿quién va a discutir o criticar las acciones de quien es enviado por Dios? Ser rey es su destino, es su derecho divino. La sangre azul corre por sus venas y las de su familia. Fue Dios quien les otorgó el poder terrenal y la autoridad espiritual de este mundo. Sí, deponerlo o restringirle su poder son actos contrarios a la voluntad de Dios. Pues sí, ese es el sistema de creencias que rige en una monarquía. No importa qué barbaridad hiciera el rey, él era el preferido de Dios, por lo tanto, estaba justificado. Número 3. Organización paleolítica. Pero, ¿cómo fue que surgió todo este loco e increíble sistema social? Bueno, no siempre las sociedades se organizaron democráticamente como lo hacen la mayor parte de los países modernos, ¿no? A lo largo de nuestra historia, hubo estados organizados de todas las formas que te puedas imaginar. Entre un abanico de sistemas de gobierno, la monarquía es una de las formas más antiguas. Los hombres con corona existen desde hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Muchísimo, de verdad. Según algunos expertos, ya en el paleolítico, hace 4 millones de años atrás, los humanos se organizaban en tribus de aproximadamente 30 personas. Estas personas estaban unidas por lazos de parentesco y circulaban en conjunto buscando cazar animales o recolectar frutos y semillas para consumir. Lo interesante de nuestros antiguos amigos del paleolítico es que, a pesar de que los grupos humanos no eran multitudinarios, se dividía el trabajo entre sus miembros según el sexo y la edad. Los hombres solían cazar y las mujeres recolectar. En algunas ocasiones, se decidía que alguno de ellos le dedicara tiempo a la fabricación de armas o al tratamiento de pieles, como así también a la excavación de minas o al intercambio comercial. Claro, no había dinero, así que intercambiaban semillas por obsidianas o conchas marinas. Y sí, lo admito, yo prefiero el billete. Bueno, pero ¿por qué es interesante esto? ¿Qué relación tiene con la monarquía? Bueno, pues, porque algunos investigadores suponen que estas tribus primitivas se organizaban en torno a una figura similar a la de un rey, que decidía que integrante de la tribu se encargaba de algunas tareas. Se calcula que este mandatario no tenía corona, pero a veces portaba un primitivo maquillaje o accesorio para distinguirse del resto del grupo. Wow, sí, pero hay un problema de esta interesante teoría. Al tratarse de grupos que vivieron tantos años atrás, actualmente, pues, no hay pruebas suficientes que nos permitan entender cómo funcionaba esta civilización y analizarla en profundidad. Número 4. Monarquía en la Antigua Roma. Sigamos buscando el origen de la monarquía. Vayamos ahora a la Antigua Roma. Los romanos tenían una curiosa leyenda que explicaba la fundación de su célebre ciudad. ¿Conocen la leyenda de Rómulo y Remo? No, no se preocupen, para eso estamos aquí. Esto es historia sorprendente. Hablo de los hermanos gemelos hijos de Marte, sí, que fueron criados por una loba y luego terminaron siendo los fundadores de Roma. Es bastante bizarro, lo sé, pero lo importante de esta historia es que no solo fundaron Roma en el 753 a.C., sino que Rómulo se convirtió en su primer rey. Sí, en rey. Según esta leyenda, Rómulo encabezó la lista canónica de los siete reyes de Roma. Después de él, asumieron Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Lucio Tarquinio el Soberbio. Este último, apodado el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a.C. y se estableció una república. Al día de hoy, las discusiones sobre si realmente ocurrió la historia de Rómulo y Remo siguen vigentes, pero los historiadores tienen certezas. Al menos estos tres últimos reyes existieron. La documentación y restos arqueológicos lo confirman. Los romanos tenían reyes y mantuvieron el sistema monárquico al menos unos 200 años. A ver, espera, ¿dijiste restos arqueológicos? Sí, los hay. Algunos de ellos son súper curiosos. Durante las excavaciones, los expertos encontraron un vaso de búquero que tenía una inscripción. Decía Rex, rey en latín. Se calcula que este vaso perteneció al siglo VII a.C. y que el lugar donde fue encontrado, regia, fue la casa en donde vivía el monarca romano. También encontraron la palabra regei, que en latín significa del rey. Estaba escrita en una pared del foro romano. El hallazgo de estas piezas incentivó una gran cantidad de estudios. Todos ansiaban descubrir qué diablos había pasado en la antigua Roma. Meses y meses de estudio llegaron a una conclusión. La civilización romana se organizó en un primer momento como una monarquía. La ciudad-estado romana fue gobernada por varios reyes. Sí, siete para ser exactos. Y aunque se pensaba que estos tenían cierto origen mítico o semi-mítico, en realidad eran elegidos por un consejo de ancianos. Al Rex, el representante de la institución monárquica, le correspondía todo el poder del imperio y dictar las órdenes que posteriormente eran convertidas en ley. Así que se hacía lo que dictaba su voluntad y punto. 5. Monarquía mesopotámica La historia de los reyes romanos es súper interesante, pero si hablamos de origen, tenemos que viajar a Mesopotamia. Los mesopotámicos también conocían la monarquía. De hecho, la conocieron mucho antes que los romanos, en el año 2340 a.C. para ser exactos. Ah, ¿verdad? Así que aunque no lo creas, la monarquía como sistema político que rige los destinos de los hombres, nació en Mesopotamia y Egipto. Veamos. Según los registros escritos, la sociedad mesopotámica estaba separada en estamentos. Había esclavos, campesinos, mercaderes, artesanos y ganaderos, que eran las personas libres. Por otro lado estaban los escribas y funcionarios, que conformaban la clase ilustre más privilegiada. Y además, el grupo dirigente, conformado por nobles y sacerdotes. Todos ellos eran gobernados por un rey. El primer rey de toda Mesopotamia nació en el año 2340 a.C. y se llamó Lugalsagesi, y el segundo fue Sargon. Posteriormente, ya en el año 1894 a.C., Sumu Abum asumió el trono y fundó la dinastía primera de Babilonia. Ok, pero ¿a qué se dedicaban estos reyes? Bueno, ser monarca de Mesopotamia significaba ser la persona que centralizaba todo el poder del imperio, incluso el de los templos. El monarca era considerado un rey y un dios a la vez. Los mesopotámicos creían que sus reyes hacían política por el bienestar de la sociedad y protegían al país con sus poderes míticos. Los reyes mesopotámicos tenían las máximas atribuciones del estado y vivían en palacios que tenían su sede en las ciudades-estado más importantes del mundo antiguo. El rey contaba con un amplio entramado de funcionarios que trabajaba para él, así como un ejército extraordinariamente poderoso. El palacio de Agadé fue uno de los templos más poderosos de Mesopotamia. Llegó a contar con 5.400 trabajadores. Sí, vivían allí administradores de la economía del palacio, cortesanos, soldados y decenas de mujeres habitaban los arenes. Según los documentos, este palacio ocupaba 330 hectáreas. Wow, sí. Número 6. Monarquías medievales. Es cierto, la monarquía nació hace miles de años atrás en Mesopotamia, pero si queremos conocer su momento de máximo esplendor, tenemos que mirar Europa en la Edad Media y la Edad Moderna. Y es que fue precisamente en este periodo cuando el territorio europeo vio proliferar de manera drástica las monarquías absolutas. Recién con la Revolución Francesa, estos sistemas comenzaron a entrar en la decadencia y desaparecieron o se convirtieron en monarquías constitucionales o parlamentarias. Ok, pero esperen, no nos adelantemos en el tiempo. ¿Les suena familiar Luis XVI, el esposo de María Antonieta? ¿O Carlos III, el hijo de Felipe V? Bueno, todos ellos fueron reyes absolutos durante la Edad Media. En este periodo, la monarquía absoluta era la protagonista de los estados europeos. Si alguna vez han escuchado la frase, el estado soy yo, deben saber que fue enunciada por el rey francés Luis XIV y que, aunque quizás no suene algo extraña en la actualidad, retrata a la perfección el rol que cumplía el monarca medieval. El rey era el jefe supremo de la nación. Él no conocía de restricciones políticas. No, de hecho no había división de poderes. No, él ejercía el poder ejecutivo y el legislativo y era el responsable de los destinos del pueblo. El rey no solo encarnaba en su persona todo el poder político de su reino, sino también presentaba características divinas. Es que las monarquías medievales se basaban en las tradiciones teocráticas que consideraban que los reyes eran los representantes de Dios en la tierra y eran responsables ante él de proteger a su pueblo. A partir de la Revolución Francesa, esta monarquía absoluta sufre una metamorfosis. Se convirtió en la mayoría de los casos en monarquía parlamentaria. En este nuevo orden, el monarca ya no ocupa la totalidad del poder legislativo. Existe un parlamento y un gobierno encabezado por un primer ministro encargado de dirigir la política nacional. Es decir, este sistema moderno amplía la división de poderes. El rey solo se encarga de cumplir la función de jefe de estado y garantizar el funcionamiento normal de las instituciones. Es decir, el rey reina, pero no gobierna. 7. Monarquía en la actualidad No creas que el fin de la Edad Media significó el fin de la monarquía y que los palacios, lujos y coronas se quedaron solo en Netflix. Actualmente siguen existiendo reyes. Para ser justos, quedan solo pocas monarquías en el mundo en las que el rey tenga el poder absoluto. Por ejemplo, en Arabia Saudita, Brunei, Bután, Jordania, Marruecos y Suaslandia. En estos países, el rey tiene todo el poder en el territorio. La división de poderes no existe. No hay nadie por encima de él. Así que estás advertido. Si algún día viajas a Arabia Saudita o a Jordania, ya sabes con quién, no debes de bromear. Por otro lado, el territorio europeo está lleno de monarquías, pero no son absolutas sino parlamentarias. El pueblo elige a sus representantes y estos mantienen un vínculo estrecho con el monarca, quien actúa como jefe de estado y símbolo de unidad nacional. Inglaterra, España, Mónaco, Bélgica. ¿Te suenan? Bueno, todos estos países tienen reyes en la actualidad. Y la mayoría de los países del mundo tuvieron reyes en algún momento de su historia. Incluso México. Ah, caray. ¿México? Sí. El primer periodo fue durante el momento prehispánico. El imperio mexica estaba gobernado por un monarca, quien recibió el título de gran gobernante. El segundo periodo fue después de la independencia de México en 1822. En ese momento, México adoptó un sistema monárquico, siendo Agustín de Iturbide el líder del ejército trigarante, el monarca. Fue proclamado emperador de México con el nombre de Agustín I. El 18 de mayo de 1822, hubo un tercer momento y llegó en el año de 1863. Durante la segunda intervención francesa, se instauró nuevamente una monarquía, conocida como Segundo Imperio Mexicano. Quien llevó la corona esa vez fue el archiduque Maximiliano de Habsburgo. ¡Wow! Sí, pero para la tristeza de Maximiliano, su reinado no fue eterno. Ya en 1867, llegó a su fin de la mano de los republicanos federales, liderados por Benito Juárez. ¡Wow! Ok, ¿tú sabías que México había tenido reyes? ¿Conocías alguno de los reyes mesopotámicos? Déjanos un comentario y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y ampliamente monarquizada historia.